¿Cómo quieres que te olvide? Ahora te empiezo a querer ¿Cuánto quiero yo a mi prieta? Y no la puedo olvidar Ay, si Dios me da licencia Con ella me deje azar Ay, si Dios me da licencia Con ella me deje azar Flamelito chino, chino Dime a quién te bautizó ¿Quién te puso un flamelito Para que te amara yo? Con los risos de tu frente Me mandas desabarrar Si los risos se revientan A tus brazos voy a dar Si los risos se revientan A tus brazos voy a dar Flamelito chino, chino Ven para decirte adiós No me deje sin sonido Tú serás mi consentida Tú serás mi adoración Aunque tus padres no quieran Te llevo en mi corazón Aunque tus padres no quieran Te llevo en mi corazón